Santiago, capítulo 3, y vamos a hacer una lectura antifonal. Yo iniciaré leyendo el versículo 13, ustedes leerán el 14, y todos juntos vamos a leer el versículo 18. ¿Lo tenemos? Entonces, que le damos todos a un mismo tiempo. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y convención en vuestro corazón, no os jactéis ni imitáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pueden tomar asiento. Una vez más reitero la bienvenida a todos aquellos que están acompañándonos esta noche. Y recordando que estamos en medio de una serie del libro de Santiago. Hemos estado estudiando en esas semanas el capítulo 3. Y hay una pregunta que nos ha confrontado y hoy nos volverá a confrontar y la traigo a ustedes. ¿Qué sucede cuando los hechos de uno no coinciden con lo que uno dice ser? Esta inconsistencia afecta a cada creyente. Es una inconsistencia hasta el grado que en ocasiones pecamos también de hipocresía. Nuestra lengua puede edificar, pero también puede destruir. Y esto queda en evidencia de la forma más clara cuando nosotros nos cuidamos mucho de cómo nos expresamos sobre Dios y a Dios. Pero con nuestra lengua ofendemos al prójimo. Y esta carta nos ha enseñado que cuando ofendemos al prójimo, en última instancia, nosotros también estamos ofendiendo y maldiciendo el nombre de Dios. Nos cuidamos de cómo tratamos o nos referimos a Dios, pero no lo pensamos dos veces para ofender a alguien. Por eso somos comparados con fuentes que de una misma abertura dan tanto agua dulce como agua salada. O comparados como una planta que da un fruto diferente al esperado. Job, que si bien fue un hombre que pudo alabar a Dios el día que perdió todo, como un hermano bien me recordó el domingo pasado. Que vamos a ver incluso con este hombre capítulos más adelante. Lo vamos a ver maldiciendo el día que nació y lo vamos a ver altercando y peleando contra Dios. Todos pecamos, todos pecamos con nuestras lenguas. Por eso aprendimos que uno de los remedios para combatir este veneno mortal que tenemos como miembro, es aprovechar cada ocasión debidamente para, ya sea expresar un agradecimiento a Dios, para alabar, para orar. Hay que aprovechar cada ocasión debidamente. Y yo quiero aprovechar para dar gracias a Dios por ese estudio que hemos tenido. Porque varios me han expresado a través de comentarios, de versículos, cómo hemos sido convencidos de nuestro pecado que cometemos con nuestros labios. Una persona también me pidió el material para el reto de un mes, para cuidarnos con lo que decimos. Y quiero dar gracias a Dios por ello. Y comparto uno de esos versos. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Debemos orar también para que el Señor nos dé a nosotros las fuerzas y la perseverancia, para cada vez más ir doblegando. Es nuestra lengua. También un comentarista dijo, Nuestras palabras son la prueba del estado de nuestros corazones. Tanto como el sabor del agua es la prueba del estado de la fuente. De la abundancia del corazón habla la boca. Los labios solo dicen lo que la mente concibe. Nosotros no vamos a decir nada distinto que lo que está en nuestros corazones. Por eso pregunto una vez más, ¿qué sucede cuando lo que uno hace no coincide con lo que uno dice ser? Esta pregunta debe llevarnos a nosotros a una de dos cosas. O nos debe llevar a un examen serio, porque algo debe estar sucediendo. O estamos teniendo una batalla con nuestras palabras, o cada día esa inconsistencia se va empeorando, y va empeorando, y va empeorando. Y lo otro que debe producir, si nosotros somos hijos de Dios, es que debe llevarnos a nosotros a clamar por perdón, y debe a nosotros guiarnos a una actitud humilde. Debe humillarnos al reconocer cuán corto nos quedamos. ¿Qué está produciendo en nosotros estos exámenes que esta carta nos da? Y finalmente debe llevarnos a un agradecimiento, una vez más, a Dios por haber dado a su Hijo Jesucristo. Porque Él sí fue perfecto de labios, Él sí fue el varón perfecto que pudo refrenar su lengua, que cuando lo maldecían no devolvió maldición por maldición. Nunca hubo engaño en su boca, y en cambio ofreció palabras de vida eterna a los pecadores. Una vez más, y estoy siendo insistente, ¿qué sucede cuando nuestra conducta no refleja lo que decimos? El texto de esta noche nos está dando a nosotros la respuesta. Es por la falta de sabiduría. O más bien, debería decir, se debe al tipo de sabiduría con la que contamos. ¿Cuál sabiduría está guiando tu vida? ¿Cuál sabiduría es la que la está guiando? Vamos a orar. Señor, esta noche seremos una vez más confrontados con nuestra vida, con lo que decimos ser y lo que realmente hacemos. Abre nuestros ojos para que veamos cuál es nuestra conducta, si es esta buena conducta, si es esta sabia mansedumbre la que nos caracteriza, o en cambio estamos siendo gobernados por una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Oh Señor, convéncenos de pecado y muestren nosotros cuál ha sido la obra que ha sido hecha. Que seamos controlados por el Espíritu Santo. Porque si somos de Cristo y si estamos en Cristo, nosotros tenemos garantizada que nosotros nos vamos a conducir con sabiduría que proviene de lo alto. Por eso rogamos que nos concedas oídos atentos y que este examen una vez más nos despierte la realidad en la cual estamos. Oh Señor, que nuestra conducta sea un testimonio de lo que Tú sí has hecho. Y si no es así, concede arrepentimiento, concede arrepentimiento. Y eso lo imploramos no confiando en la calidad del expositor, de la forma en que será dicho, sino que confiamos en la medida que será Tu palabra la que sea expuesta y que esta será la que corregirá, esta será la que instruirá. Por eso, que Tu Espíritu Santo la aplique en los corazones de los que escucharán este sermón esta noche. Y que nos guardes del error y que nos afirmes en la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Versículo 13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Aunque similares, estas dos palabras, Santiago las está usando de forma consistente como es usada en el resto de la Escritura. Es decir, sabiduría y el entendimiento o conocimiento no son lo mismo pero van de la mano. No son lo mismo pero van de la mano. Un entendido en este pasaje es alguien que tiene un conocimiento bien especializado. Podemos decir que cada uno de nosotros es un entendido en el área en la cual se desempeña. Cada uno de nosotros trabaja en áreas distintas. Y cuanta más disciplina hayamos puesto y cuantos más años de experiencia tengamos nosotros seremos entendidos en esa área del saber. Seremos más especializados. Ese es el sentido de la palabra entendido acá. Sabiduría en este caso viene del griego también y es el nombre que nuestros hermanos Adrián y Lin han escogido para su hija Sofía. Sofos. Sofos. Sabiduría. Y ese término es más bien del conocimiento general de la filosofía podríamos decir. No obstante para los creyentes la sabiduría siempre ha ido un paso más allá porque no se trata solamente de cuánto conocemos sino que la sabiduría radica en cómo aplicamos lo que conocemos. Cómo lo aplicamos. Por eso es que nosotros podemos decir que habrá personas con sus doctorados con sus maestrías con su fila de títulos académicos en cualquier área y actúan neciamente y actúan neciamente siendo francos nosotros mismos que hemos tenido acceso a la verdad de Dios revelada en su escritura cada vez que nosotros actuamos imprudentemente impulsivamente no estamos actuando con sabiduría ¿por qué? Porque no estamos aplicando el conocimiento de la escritura esa es la sabiduría es aplicar conocimiento aplicado todavía más la Biblia nos señala el camino a la verdadera sabiduría esa es una pregunta fácil ¿cuál es el principio de la sabiduría? el temor a Jehová el temor a Dios siempre ha sido así el conocimiento de la verdad debe llevar una respuesta apropiada de parte de quienes la hemos recibido saber quién es Dios quién es uno y qué ha hecho Cristo debe llevar una respuesta por parte de la persona debe llevar a una reverencia y un respeto y a la vez a una confianza en su nombre entonces podemos cambiar la pregunta de la siguiente manera ¿quién de ustedes independientemente de su oficio pero que han escuchado y leído la palabra de Dios predicada teme a Jehová? ¿quién de ustedes teme a Jehová? porque si el principio de la sabiduría es el temor a él esa pregunta es ¿quién de ustedes realmente lo teme? y es una pregunta para todos ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago no está dirigiendo esta pregunta a los maestros a los que quieren ser maestros es para todos es para nosotros y no solamente eso la pregunta implícitamente quiere decir que la sabiduría y el entendimiento se espera de cada creyente la sabiduría y el entendimiento se espera de cada creyente ¿quién es sabio y entendido? ¿quién de nosotros admite que le falta sabiduría y que le falta entendimiento? siendo franco muy pocas veces nosotros vamos a admitir eso ¿por qué? porque la realidad es que la escritura nos tiene que instruir a nosotros a que no debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener que nos debe estar recordando que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos ¿por qué? porque la tendencia de nosotros es ver que lo que nosotros decimos que lo que nosotros pensamos está siempre por igual o por encima de lo que piensan y dicen los demás y en una época relativista esto ha empeorado porque cada opinión no importa si es en deportes no importa si es hablado o escrito en el arte político en cualquier área el saber lo que cualquiera diga es igualmente válido usted piensa así yo pienso de esa manera todos estamos bien no lo comparto pero lo acepto la Biblia en cambio es tajante nuestras palabras o conducta solo serán estimadas como sabias si son consistentes con el temor a Jehová lo que nosotros digamos o como nosotros nos comportemos será estimado como sabiduría y como entendimiento solo si refleja una vida que teme al Señor no será lo contrario y los puntos de esta noche son sencillos nosotros primero vemos una prueba de la sabiduría en primer lugar y esta prueba va a reflejar dos cosas la falsa sabiduría o la verdadera sabiduría es lo que vamos a ver la prueba de la sabiduría la falsa sabiduría y la verdadera sabiduría veamos entonces en que consiste esta prueba quien es sabio quien teme a Jehová cual es la respuesta muestre por la buena conducta sus obras sus obras en sabia mansedumbre muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre esa es la prueba y vemos tres partes en ella cual es la primera prueba la buena conducta si tal condición pudiera existir que alguien diga que es sabio pero no tiene una buena conducta es lo mismo que decir alguien que tiene fe y no tiene obras ¿de qué vale decir que usted es sabio pero se comporta neciamente? eso no tiene ningún valor ni ninguna virtud espiritual ¿de qué aprovecha? si uno dice ser si uno dice ser regido por la palabra de Dios y que su ley es nuestro marco de conducta pero actuamos alocadamente con imprudencia de forma inapropiada e impulsiva no estamos actuando entonces acorde a la sabiduría que da Dios nuestra conducta no está pasando el examen si nosotros no estamos alerta a todo aquello que puede afectar nuestra vida tampoco estamos siendo sabios dice proverbios que el avisado ve el mal y se esconde pero los simples reciben el daño el sabio está siempre alerta ¿para qué? para que su vida y su conducta no sea afectada es esta la sabiduría que viene de temer a Jehová alguien que actúa siempre con imprudencia y por impulso en segundo lugar vemos que nuestra sabiduría es probada por nuestras obras muestre por la buena conducta sus obras e implícitamente podríamos decir nuestras buenas obras porque una vez más malas obras son incompatibles con la sabiduría hermanos nosotros no podemos palpar la sabiduría no nos van a poner un aparato en nuestras mentes y medir las ondas cerebrales y decir ah no este es sabio no es algo intangible pero ¿cómo será evidenciada? por las obras por las buenas obras por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 11 versículo 19 la sabiduría es justificada por sus hechos por sus hechos y en tercer lugar ¿qué más conlleva esta prueba? nuestra sabia mansedumbre muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre la mejor ilustración para que nosotros siempre nos acordemos de qué significa ser manso es recordar de dónde los hebreos formaron la palabra la palabra se usaba para aquella espiga que producto del mucho fruto se doblegaba se doblegaba o sea no es que era una espiga débil no producto del fruto que tenía eso la llevaba a doblarse hermano quiere saber usted si está creciendo en el conocimiento y en el fruto del Espíritu Santo nuestra altivez y nuestro orgullo debería ir en caída en decadencia debería ir menguando porque el fruto del Espíritu dobla a la persona eso es la señal si somos maduros si somos mansos en la actualidad hablar de ser manso lleva una idea negativa como ese si es mansito a ese se deja que le hagan de todo ¿por qué? porque en el sentido pasivo la mansedumbre si lleva esa excepción y nosotros como creyentes en un sentido debemos reflejarlo ¿qué quiere decir la mansedumbre en un sentido pasivo? es la respuesta apropiada ante las ofensas y el maltrato es la respuesta apropiada ante las ofensas y el maltrato ¿quién es el mejor ejemplo de mansedumbre? nuestro Señor Jesucristo claramente Él sufrió lo propio por su pueblo injustamente y Él respondió adecuadamente a los insultos ofensas y golpes y escupitajos que le enviaron pero no solamente como nosotros respondemos ante las ofensas es también como nosotros respondemos ante la instrucción veamos el capítulo 1 versículo 21 capítulo 1 versículo 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas como respondemos a la predicación de la palabra de Dios eso debe reflejar si somos personas mansas o estamos nosotros luchando y peleando eso no es así no es como dice la Biblia la mansedumbre es sin duda una virtud de cada hijo de Dios pues para los mansos es la promesa de vida eterna que dijo Cristo en el sermón del monte bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad ahora no todo es como respondemos ante las ofensas o ante la instrucción la mansedumbre también lleva un sentido activo y en el Nuevo Testamento es una palabra que se puede traducir como una fuerza tierna una fuerza que es aplicada con delicadeza suena como contradictorio pero esa es la idea es una fuerza aplicada con la debida fortaleza digamos sin abusar por eso a veces se traduce como gentileza nuestro trato hacia los demás nuestro trato hacia los demás es decir el manso en ocasiones tendrá que responder pero cuando responde lo hará con palabras de gracia sazonadas con sal no con lenguaje despectivo y rudo y la mansedumbre también corregirá pero como lo hará con ternura con firmeza pero tiernamente en resumen en resumen la mansedumbre la mansedumbre de la sabiduría nos lleva a nosotros a preguntarnos lo siguiente ¿cómo nos comportamos cuando nosotros somos ofendidos? cuando alguien nos maltrata ¿cómo recibimos también la instrucción? es decir soy una persona enseñable ¿me pueden enseñar a mí? y activamente ¿cómo trato yo a los demás? respondo con gracia y corrijo con firmeza pero con ternura a la vez esas son las preguntas que tenemos que hacernos para saber si somos mansos si hay una persona que no tiene la confianza para hablar con nosotros si hay una persona que rehuya nuestra presencia y le puedo asegurar es porque no estamos siendo un ejemplo de mansedumbre entonces esta es la prueba y esta prueba va a revelar si nuestra sabiduría es falsa o es verdadera entonces veamos cuál es la sabiduría falsa porque este examen pesará nuestra conducta pesará nuestras obras y nos hallará faltos que nuestra sabiduría es falsa ¿cuál es la sabiduría falsa? es la que se nos describe los versículos 14 al 16 y primero se nos dice a nosotros cuál es la motivación que hay detrás de esa falsa sabiduría qué es lo que motiva a una persona a comportarse como lo hace versículo 14 pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os actéis ni mintáis contra la verdad pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón a menos que Dios y particularmente el Espíritu Santo haga una cirugía espiritual en nuestros corazones esto es lo que hay en nosotros de las muchas cosas que salen de nosotros que nos contaminan entre todo eso que sale están los celos amargos y la contención están los celos amargos y la contención y cuando actuamos entonces vamos a actuar regidos por estas motivaciones un teólogo y pastor del siglo XVIII decía a la luz de las escrituras cada hombre decide y actúa según la inclinación más fuerte de su corazón cada hombre decide y actúa según la inclinación más fuerte de su corazón y si lo que hay en nosotros es celos amargos y contención así nosotros nos vamos a comportar esta palabra amargura es la misma que leemos en el capítulo 3 versículo 11 acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga es esa misma amargura y es más que apropiada porque lamentablemente creo que nosotros podemos entender a qué se refiere Santiago con celos amargos de hecho tenemos una expresión que algo fue un trago amargo para nosotros es eso que usted estaba diciendo que algo le pasara a una persona y lo que ve más bien es que va triunfando en la vida hay celos hay amargura en su ser ¿se puede identificar usted con eso? esos son celos amargos usted quiere alcanzar algo y le ha tomado mucho tiempo y ve que alguien lo logra como con aparente menor esfuerzo y menor tiempo y hay celos en usted celos amargos como si usted hubiera tomado no sé jengibre es eso celos amargos la sabiduría humana impía es egoísta y contenciosa alguien contencioso es alguien que le gusta pelear que le gusta luchar pero lo hace por los motivos incorrectos esta palabra contención que leemos aquí se decía mucho de los mercenarios ¿quiénes son los mercenarios? son la gente que hacen algo no tanto porque quieran hacer eso sino por el dinero que recibirán a cambio por el dinero que van a recibir a cambio su ambición y su codicia es más fuerte que su convicción el apóstol Pablo cuando estuvo en la cárcel él reconoció que habían personas predicando pero no todos lo estaban haciendo por el motivo adecuado habían unos que lo querían hacer para que Pablo sintiera sus cadenas más pesadas vean lo que él escribió a los filipenses algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones que era lo que estas personas anhelaban ellos no anhelaban ver a Cristo glorificado en las vidas de las personas por medio de la predicación no ellos sabían que Pablo quería estar ahí predicando no por él sino para que personas llegaran al conocimiento de Cristo y este crucificado lo hacían con una motivación incorrecta por contienda podemos ver entonces que tenemos los celos amargos la contienda y que más nos dice el versículo 14 la jactancia no os jactéis la arrogancia dentro de las motivaciones para hacer lo que hacemos ¿has actuado por celos y contienda por ambición y orgullo ¿cómo saberlo? ¿ha hecho usted algo a sabiendas y con el fin de llevar tristeza a otra persona o para que alguien más no participe de eso? eso es actuar por contienda eso es actuar con celos esa es la conducta de la falsa sabiduría nadie más solo yo o lo voy a hacer sabiendo que esto le va a molestar a él o a ella si nos profesamos cristianos pero lo que hay en nosotros es orgullo celo contienda egoísmo solo hay una palabra para eso somos un fraude somos un fraude y por eso aún sin palabras nuestra conducta ¿qué es lo que hace? miente contra la verdad miente contra la verdad y a toda esa conducta amarga y pleitera hay que añadir que es una conducta mentirosa esas son las motivaciones de la falsa sabiduría pero no termina ahí ¿qué más caracteriza a la falsa sabiduría? ¿cuáles son sus características? versículo 15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino que es como terrenal animal diabólica terrenal animal y diabólica en primer lugar la falsa sabiduría es terrenal ¿qué quiere decir eso? que contrario a la sabiduría que viene de lo alto la sabiduría terrenal se refiere a la del mundo a la que hay en el mundo nosotros como personas al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios Él nos ha dado a nosotros un uso de la razón y de la inteligencia ¿para qué? para que estudiemos y comprendamos nuestro mundo alrededor y las cosas pertinentes al peregrinar en esta vida eso es válido por algo el Señor nos dio uso de razón y entendimiento pero ¿qué es lo que pasa? el hombre ha buscado siempre hacer un lado a Dios en cada rama del saber lo vemos en la ciencia no hay lugar para un creador lo vemos en la educación y la disciplina de los hijos no son los padres es el Estado el que dice cómo debemos educarlos lo vemos en la moral nosotros podemos tener una definición de bueno y malo sin necesidad de Dios y su palabra siempre el hombre ha buscado en cada rama del saber hacer un Dios a un lado por eso es sabiduría terrenal también es animal o podríamos decir como podemos entender también esta palabra natural o humana natural o humana pero el hecho que diga animal es porque quiere reflejar ese sentido más bajo de las pasiones de las personas o sea lo más bajo de nosotros como ser humano ¿qué es lo que sucede? el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque para él son ¿qué? son locura no las puede entender y por eso busca siempre apoyarse en su propia prudencia y una vez más haciendo ¿qué? a Dios a un lado y por último esta sabiduría es diabólica como yendo de lo malo a lo peor a lo más bajo la sabiduría falsa es diabólica es demoníaca esto no se refiere a estar poseído como aquellas personas que nuestro Señor Jesucristo libró simple y llanamente nuestra sabiduría es diabólica cuando nosotros actuamos creyendo la mentira del diablo en Edén ¿cuál fue la mentira del diablo en el Edén? con que os ha dicho Dios y ponemos en duda la palabra de Dios y queremos ser como Dios pensamos que podemos ser como Él y que podemos entender las cosas aún mejor que Dios y actuamos creyendo esa mentira que podemos ser como Dios que podemos saber aún mejor que Él por supuesto Satanás mismo también se disfraza como ángel de luz y buscará siempre introducir en la iglesia doctrinas de demonios como le advierte a Timoteo en los posteros tiempos habrá hombres que introducirán doctrina de demonios a la cual la iglesia también tiene que estar alerta pero esto siempre será la misma mentira que ha sido desde el inicio con que os ha dicho Dios es mentira sino que sabe Dios y actuamos nosotros según nuestro parecer también podemos ver una correspondencia de estas tres características con nuestros enemigos naturales si somos creyentes ¿cuáles son los enemigos del creyente? el mundo la carne y el diablo y vemos cada uno de ellos reflejado en esta falsa sabiduría cuando actuamos según la sabiduría del mundo según nuestra propia carne y según la mentira de Satanás ¿y a qué lleva todo esto? ¿cuál es el resultado de conducirse con la falsa sabiduría? versículo 16 este es el resultado porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa allí hay perturbación y toda obra perversa ese es el resultado esta palabra perturbación es la misma del capítulo 1 versículo 8 que leemos el hombre de doble ánimo es inconstante inconstante es la misma perturbación que leemos acá o también es la misma que leemos en el versículo 8 del capítulo 3 que dice pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado esa expresión no puede ser refrenado es la misma perturbación ¿qué se puede esperar entonces cuando nos conducimos con la sabiduría humana terrenal y diabólica? perturbación y desorden es lo que podemos esperar porque la persona sin la sabiduría de Dios es una persona inconstante es una persona que no puede frenar su lengua y que cosecha desorden y maldad en su vida respecto a esta expresión toda obra perversa queda claro que Santiago no quiere entrar en detalle en una lista de pecados puntuales porque lo que quiere decir acá es todo pecado al final se va a derivar de conducirse con la falsa sabiduría y ya podemos ver qué tipo de pecados qué lista de adjetivos es la que hemos estado leyendo celos amargura contención jactancia mentira todo esto queda en evidencia en nuestros días de muchas maneras qué son las qué son las situaciones más comunes divorcios demandas legales discriminación distinción por clases económicas y podemos seguir con muchos más males pero toda esta amargura y celos debemos preguntarnos nosotros también cómo se ve en nuestro hogar en nuestra casa un hogar de riñas y pleitos y nuestra congregación estaremos nosotros bajando la guardia y permitir que las envidias y las divisiones entren a esta congregación por razones secundarias y todo esto es fruto de la falsa sabiduría ahora hasta aquí una vez más Santiago nos ha descrito un paisaje que luce desolador que luce oscuro pero él ahora nos va a describir entonces cómo luce la verdadera sabiduría cómo luce si el examen va a revelar que hay una sabiduría que es terrenal y diabólica también va a revelar que hay una sabiduría que viene de lo alto y al igual que como ha hecho con la sabiduría falsa él nos va a describir la motivación de la verdadera sabiduría las características de la verdadera sabiduría y cuál es su resultado veamos cuál es la motivación de la verdadera sabiduría versículo 17 pero aquí vemos el cambio pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura es primeramente pura al contrario del falso temor a Jehová aquí no hay lugar para los celos aquí no hay lugar para la contención aquí la motivación para hacer las cosas que se hacen son motivaciones puras sin mancha sin contaminación como creyentes lo que nosotros hacemos deben hacer de una conciencia limpia de una confianza reverente a Dios y un entendimiento que ha sido lavado y que ha sido regenerado por el Espíritu Santo será puro la palabra pura que leemos aquí comparte su raíz con otra palabra con santo podemos decir entonces que la sabiduría que viene de lo alto es santa es apartada y así como con la mansedumbre la pureza también forma parte de lo que describe a un hijo de Dios tal como lo hizo nuestro Señor en el sermón del monte bienaventurados los de corazón limpio o de corazón puro porque ellos verán a Dios porque ellos verán a Dios ahora cuando uno lee esto y uno ve quién es Dios a la luz de su palabra quién podrá ser lo suficientemente puro quién podrá ser lo suficientemente puro sabemos que por nuestros méritos y por nuestros logros jamás va a ser de esa manera pero debemos orar como David ¿cómo oraba David? crea oh Dios en mí un corazón limpio crea en mí un corazón limpio y purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve otra otra forma también de saber cómo nosotros estamos creciendo cada vez más en esta motivación pura y santa es este examen que nos dejó Juan en su primera carta en su primera carta ¿quiénes son los que se purifican a sí mismos? aquellos que tienen la esperanza de la venida del Señor aquellos que tienen su esperanza en que el Señor regrese porque cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro la pregunta para nosotros es entonces ¿anhelas que Cristo regrese? o cada día que pasa es como Cristo no va a venir Cristo no va a regresar el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo esta sabiduría entonces estamos viendo que viene de lo alto tiene una motivación pura ahora ¿cuáles son sus características? ¿cuáles son sus características? versículo 17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después ¿qué? pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía hermanos todas estas características que estamos leyendo acá nos llevan a nosotros a dos partes de la Biblia nos lleva al sermón del monte y nos lleva al fruto del Espíritu Santo cuyo pasaje más reconocido es Gálatas 5.22 y 23 ahora no podemos ver esos dos pasajes esta noche como deberíamos verlo así que yo me voy a limitar a una breve descripción de cada de cada virtud que es descrita acá pero si alguno desea profundizar nosotros tenemos un curso del fruto del Espíritu Santo en el sitio pero nos vamos a limitar a una breve descripción pero recuerden lo que yo les he dicho en el estudio de la Carta de Santiago si uno quiere sacar el provecho de esta carta hay que estar leyendo el Sermón del Monte hay que estar leyendo el Sermón del Monte en primer lugar ¿qué es esta sabiduría? es pacífica es pacífica todo creyente verdadero ha conocido la paz hoy en la mañana leíamos Romanos capítulo 5 pero por Cristo ahora nosotros tenemos paz para con Dios todo creyente verdadero la ha conocido y Cristo mismo ha dicho mi paso es dejo mi paso es doy no como el mundo la da todo creyente ha conocido lo que es la paz porque él ha sido reconciliado con Dios ha reconocido que él era un enemigo delante de su presencia pero que por Cristo él ahora puede tener paz para con él por eso todo aquel que ha conocido la paz va a procurar la paz con los demás y además va a luchar contra la fa y la ansiedad en su propia vida para que esto no le quiten o le traten de robar de la paz que Cristo le ha dado una vez más sermón del monte bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios que más vemos que es esta sabiduría es amable la sabiduría celestial es amable la palabra lleva el sentido de ser equitativo de ser justo de ser considerado recordemos este trato gentil que describe la mansedumbre aquí la tenemos y una vez más los mansos heredarán la tierra tenemos también que esta sabiduría es benigna es benigna es condescendiente está dispuesta a ceder esta sabiduría va a decir para que tener una disputa innecesaria para que tener un pleito innecesario por un asunto de menor relevancia voy a sacrificar mi relación con un hermano voy a sacrificar la unidad y la armonía en la iglesia solamente con el fin de demostrar que yo tengo la razón no esa sabiduría es benigna y sabe cuando se ve también vemos que esta sabiduría es misericordiosa o como dice nuestro texto llena de misericordia no es algo opcional es una vida llena de misericordia una vez más si Dios ha mostrado misericordia para con nosotros nosotros vamos a ser misericordiosos con los demás la descripción advierte contra un conformismo no son hechos aislados en nuestra vida es llena de misericordia no actos aislados Cristo en el sermón del monte una vez más bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia está describiéndote a ti todo esto y es como que Santiago puede seguir por eso él va a decir de buenos frutos de buenos frutos es como que toda virtud que conforma al fruto del Espíritu Santo lo podemos aplicar a la sabiduría es como que cada virtud del Espíritu Santo lo podemos aplicar cada bienaventuranza la podemos aplicar a la sabiduría ¿por qué? porque las unos no están sin nosotros el fruto del Espíritu se manifiesta en el creyente como un todo nosotros no somos llamados a desarrollar solamente una virtud a ser solamente benignos pero no tan amorosos o decir yo soy más amoroso que benigno todo el fruto del Espíritu y no solamente eso uno puede tomar una virtud junto con otra y combinarlas ¿a qué me refiero? la sabiduría es amorosa la sabiduría es benigna la sabiduría es gozosa pero también lo contrario debemos amar debemos amar con sabiduría debemos gozarnos con sabiduría debemos ser bondadosos sabiamente y así podemos seguir con cada virtud finalmente Santiago nos dice que esta sabiduría es sin incertidumbre ni hipocresía sin incertidumbre ni hipocresía en un sentido negativo él está concluyendo que la verdadera sabiduría hace a un lado la duda hace a un lado la inconsistencia recordemos como es el hombre sin sabiduría es inconstante en todos sus caminos pero la sabiduría lo hace a un lado y es firme e indivisible pecamos con nuestros labios bendiciendo bendiciendo a Dios y ofendiendo al hermano la sabiduría es sin hipocresía si nos conducimos sabiamente también nuestras lenguas serán guardadas de esos pecados entonces que produce en la persona que se conduce con esta sabiduría que viene de lo alto versículo 18 y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz este verso si lo leemos con cuidado nos puede dar una idea de cuánto costó traducirlo porque leamos con cuidado como inicia y el fruto de justicia se siembra yo al principio tampoco lo noté pero ahí está hermanos ¿qué es lo que uno siembra? la semilla pero aquí dice el fruto se siembra es como un tanto extraño ¿qué está diciendo Santiago? por eso algunos para dar una mayor claridad han añadido y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz siendo la semilla la sabiduría en todo caso a nivel general la idea es fácil de entender la idea es fácil de entender si la sabiduría es pacífica y la justicia que también es un fruto del Espíritu Santo porque Efesios capítulo 5 versículo 9 nos dice que el fruto es en toda bondad justicia que nos viene ahí podemos ver que cuando nos conducimos con sabiduría nosotros vamos a estar en un ciclo de sembrar paz y cosechar paz de sembrar justicia y cosechar justicia en nuestra vida a eso se refiere ese será el resultado en nuestra vida un ciclo de cosechar y sembrar paz de cosechar justicia y sembrar justicia esta es la exposición del texto sé que ha sido largo les ruego que prestemos atención para lo que resta ya vamos a terminar una aplicación entonces para nuestra vida alguno dice estoy falto de sabiduría o sea mi vida no veo este fruto de la paz no veo este fruto de la justicia me falta amabilidad me falta dignidad me falta ser amable me falta todo que dice el capítulo 1 versículo 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada ese es el remedio la oración que sencillo suena no ni con orar claro que con solo orar y creo que al propio el Señor lo ha puesto así porque es a la vez un reto para nuestra fe pensar que de todas las peticiones que podemos tener si somos hijos de Dios nuestro Padre nunca nos negará esta la de la sabiduría porque Él la dará abundantemente y sin reproche lo creemos de verdad lo creemos creo que por algo de verdad están los versículos que siguen versículos 6 al 8 pero pida con fe pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos esta es la petición que va a revelar si tenemos fe en Dios o no la tenemos porque oraremos con fe por sabiduría y Él va a abrir sus arcas diciendo toma hijo toma sabiduría yo sé que te hace falta si reconocemos nuestra necesidad de que tengamos esta sabiduría de lo alto para conducirnos en nuestra vida y en nuestras relaciones con los demás aquí el Señor nos está diciendo que debemos hacer pero pida con fe y el Señor te la va a dar no dudando nada esta es una prueba para nosotros creemos que podemos orar de esta manera y Él nos dará lo que nos hace falta Él lo dará porque lo tenemos aquí en su palabra sin reproche sin reproche algunos de nosotros nos podemos sentir apenados de ir varias veces a una persona pedirle lo mismo pero con Dios no pasa así Él no va a decir otra vez viene por sabiduría toma hijo abundantemente abundantemente pida con fe ¿por qué no estamos recibiendo? debes preguntarte si es que no tienes fe del todo para pedir a Dios ahora no solamente debemos pedir por sabiduría para nosotros es decir cada uno individualmente la Biblia nos enseña también que debemos orar por sabiduría para los demás para mis hermanos Pablo le escribe a los colosenses lo siguiente Pablo a los colosenses en el capítulo 1 dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y vean como oraba él y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual en toda sabiduría e inteligencia espiritual y para qué voy yo a pedir para que mi hermano sea lleno de sabiduría e inteligencia ¿para qué? porque vamos a pedir los unos por los otros por eso para que andéis como es digno del Señor para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios no es esto la sabiduría que se nos acaba de describir abundar en conocimiento y fruto en toda buena obra muestre su sabiduría ¿por qué? por su buena conducta para que andéis dignos como es digno del Señor con sus obras llevando fruto en toda buena obra hermanos esta es una petición no sólo para uno mismo es para tu hermano porque si amas a tu hermano tú también anhelarás que esto sea una realidad en su vida y si los unos por los otros pedimos con fe sabiendo que el Señor no niega la sabiduría podemos estar seguros de que la iglesia bautista reformada de los lagos no será la misma sino que será una iglesia que se conducirá como es digno del Señor pero lo creemos pida con fe ¿por qué queremos sabiduría? o debería preguntarle a usted que se está diciendo pero ¿para qué quiero sabiduría en mi vida? es que si usted no está anhelando entonces esta vida que es pura santa pacífica amable benigna misericordiosa sin hipocresía y que cosecha justicia y paz yo tengo que preguntarle si usted no quiere todo eso ¿ha conocido usted realmente al Señor? no conocemos lo que es el temor a que va y no conocemos a Cristo ¿por qué digo que no conocemos a Cristo? ¿qué tiene que ver la sabiduría con Cristo? tiene que ver todo con Cristo ¿por qué? porque la salvación es una locura para el mundo pero ha querido Dios hacerlo a través de la locura de la predicación y esto escribía también este apóstol Pablo de los Corintios ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría en cambio agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado ¿quién es este Cristo crucificado? más adelante va a decir ¿quién es este Cristo? Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios tiene que ver todo la sabiduría con Cristo porque por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención porque como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor estar o anhelar la sabiduría es querer ser como Cristo y es estar en Cristo porque el que está en Cristo se conducirá con sabiduría Él ha sido hecho nuestra sabiduría y no solamente eso Cristo mismo nos dio esas pruebas para saber entonces si estamos conduciéndonos sabiamente ¿quieren una más? cuando Cristo finaliza este sermón del monte que tanto he mencionado Él dice el que oye mis palabras y las hace yo lo compararé a un hombre sabio o un hombre prudente según la versión a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca el que hace las palabras de Cristo ese es sabio no estás obedeciendo a Cristo no eres sabio eres como un hombre que va y construye en la arena necio pero Cristo dijo el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto y puedo asegurar con toda certeza que dentro de ese fruto va incluida la sabiduría el que está en él tendrá sabiduría o que el Espíritu Santo abra nuestros oídos y que seamos salvos por la locura de predicación y que Cristo se ha hecho nuestra sabiduría porque en él están todos los tesoros del conocimiento de la inteligencia y la sabiduría que oremos Padre cuán corto me siento para haber predicado este sermón y demostrar que aparte de ti somos necios que nos hemos apartado de toda verdad que nos hemos envanecido en nuestros conocimientos que nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia que hemos descartado el consejo tuyo revelado en tu palabra y que principalmente hemos desechado a Jesucristo como nuestra sabiduría pero tu palabra es clara y nos muestra cómo es la conducta de aquel que está en ti o que esto nos quebrante y nos humille para orar pidiendo con fe por sabiduría porque tú tú no la negarás a los que son tuyos escúchanos sabemos que nos escucharás si es nuestra confianza que estamos en Cristo y que Él es nuestra justicia nuestra justificación nuestra santificación nuestra redención y nuestra sabiduría en el nombre del Señor oramos Amén 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 Gracias.